¿Qué es la gestión de Valledupar? Nos invitan para que sigamos haciendo esa gestión de recursos que ha ayudado a tantos sectores de Valledupar y del departamento. Realmente la verdadera encuesta es el 11 de marzo, pero no podemos dejar de motivarnos y de motivarse todo el equipo azul con seguir liderando. Todas las encuestas que se han publicado hemos estado liderándolas cómodamente y eso no nos confía ni nos basamos en eso para trabajar, pero sí nos llena de más compromiso, de más motivación y todo el equipo azul con la alegría de que su trabajo se vea también manifestado en lo que están opinando los ciudadanos. Siempre he dicho que el congresista tiene que tener el respeto y reconocimiento dentro del Congreso y la disponibilidad para hacer un debate cada vez que el departamento lo necesite, porque cada mes va surgiendo una cosa distinta. La seguridad amerita que en marzo nos pongamos al frente de eso. Rematar lo de Electricaribe amerita que en abril estemos haciendo un debate. Los adultos mayores necesitan que haya un debate de fondo en el país frente a lo que está sucediendo. La reforma del Código de Tránsito para acabar la pelea entre policía y motociclistas y dedicar la fuerza pública a controlar el crimen amerita una acción puntual en el Congreso. Son muchos temas que necesitan experiencia, reconocimiento y respeto dentro de la Cámara para poder liderarlos.